Pero que quede claro, que quede claro, que cuando empieza la temporada, Piqué no piensa que esta va a ser una temporada en la que va a decir adiós a mitad de temporada. Él empieza la temporada asumiendo el reto con Xavi. Lo que pasa que, en su momento, hablan con él y le dicen, oye, Gerard, vamos a fichar algún central más y habrá que pelear y seguro que vas a ir cogiendo partidos y minutos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que él ha visto, según han ido pasando las jornadas, que eso que le prometieron no se ha cumplido. No solo le han ido dando minutos o partidos, sino que todo lo contrario. Solamente cuando no ha quedado más remedio. Tres o cuatro partidos de, venga, que aquí hay un marrón que te toca poner y tal. Y luego, si algo falla, la culpa es de Piqué. Eso ha sido lo que ha provocado, básicamente, no el dinero, no el contrato, no. Eso es lo que, básicamente, ha provocado el adiós de Piqué. Que no le han cumplido con lo que le habían prometido. Ni en minutos, ni en partidos. Y luego las críticas, fuera y dentro del club, siempre para las vacas sagradas. Y especialmente él. Ahora ya están contentos porque, con el límite salarial, podrán fichar, podrán hacer un poco las cuentas de forma más desahogada, porque ya han conseguido algo que querían. Y hay que decirlo así. El Barça ha conseguido, el Barça ha tenido un objetivo este año. Ganar títulos con Xavi, jugar bien, ensamblar una plantilla y que se fuera Piqué. Enhorabuena. Ya veremos si consiguen el resto de objetivos. Este lo han conseguido. Que se fuera Piqué. Porque él no pensaba irse en la jornada 12.